Bueno, pues después de tanto trabajo y de tantas historias con un puto videomapping, aquí está el resultado. Por fin, de una vez por todas, he conseguido clavarlos más o menos. Te enseño el montaje que he hecho con proyector. Tenemos los altavoces. El ordenata, el proyector ahí enchufando y nada. Espero que os more. Bienvenidos a Maribas, un proyecto basado en el concepto del biomaso, es decir, proyectar imágenes sobre superficies tridimensionales de áreas. A lo largo de la proyección iremos visualizando una serie de formas y colores basados en las puertas geométricas chistes. Sin más, Maribas. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!